cuba bueno cuba no la dictadura que mami el hay dos vídeos el primer vídeo te lo voy a probar para ver si lo puedes escuchar porque tienen un ruido atrás que es insoportable ok ok la dictadura cubana aprueba ley de ciudadanía como tú dices que aprueba es que cuando dice aprueba es un desastre de la dictadura no hay nada bueno vamos a escuchar el primer vídeo a ver si se logra entender y si no escuchamos el segundo la corriente que le falta a ustedes se le está yendo por ahí busquen bien donde se está el escape de corrientes en las últimas horas se ha manejado de manera imprecisa la privación vamos por parte pero te perder en las últimas horas se ha manejado de manera imprecisa la privación la privación hoy en el invento de esta gente atención que compartan que esto es candela la privación de la ciudadanía me explico yo como tú puedes privar de la ciudadanía a una persona ver y alguien me explique que alguien me explique que alguien me diga a mí como si yo nací en cuba me pueden privar de mi ciudadanía de donde soy yo de marte esta gente están locas y a este que meter un mis vamos a escuchar privación de ciudadanía atención que esto afecta a gente si no te creas que esto es complicado porque cuando tú te privan de tu ciudadanía tú tú no existes la causa fundamental de privación de la ciudadanía es extraordinariamente excepcional y si alguien conoce un poco de historia la hemos aplicado solamente con los invasores de Girona es decir es excepcional ellos van a escoger ahí yo estoy ellos van a escoger a quien le sale de los fundillos a ellos quien te quiten la ciudadanía porque me le sale de los cojones a mí como siempre lo han hecho una decisión penal que saltó en ese momento a pesar de las agresiones constantes las que hemos sido sometidos pero consideramos que es una ley más moderna más alta más moderna las tendencias internacionales debía contemplar insisto es algo extremadamente excepcional una facultad del presidente es decir que Díaz Canel puede quitar la ciudadanía Díaz Canel comete esta ya para que me la quite bueno que yo no la tengo hace rato ya porque yo no voy a la embajada yo quemé mi pasaporte en el año 2020 2019 fue mami no yo no he ido ni he mandado a buscar mi pasaporte a la embajada así que se pueden meter el pasaporte por el mismo yo soy ciudadano cubano quieran ustedes o no porque donde yo me pare voy a decir de dónde tú eres yo soy cubano quién pinga son ustedes para decirme a mí no tú no eres ciudadano cubano mira muchacho mira es que lo de ellos es una locura de pinga la causa esencial alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del estado cubano me la puede ir quitando desde ahora pero ya pónmelo pónmelo mándame para acá a la cartica que diga tú no eres ciudadano cubano que sepa sus ciudadanos y demás personas residentes en el país podés del extranjero realizar actos contrarios a los altos intereses políticos económicos y sociales de la república imagínate dice que le van a quitar la ciudadanía no que esto es excepcional que esto que lo otro le va a quitar la ciudadanía a los que hagan actos o hablen en contra de los intereses económicos o políticos de ellos dime algo a todo el mundo siempre que así se consigue por la autoridad de ciudadanía correspondiente y además ahí se abren otros elementos operacionalizan cuidado que era una bobería hay otro vídeo mami con el otro vídeo es una bobería atención la parte interesada no es la persona tiene que hacer la solicitud y solicitarla y solicitarla o sea no es que lo diga un whatsapp no es un mensaje whatsapp no es un correo es una un documento oficial que debe presentarse en una sede nuestra en el exterior ahora me pregunto yo por qué pinga yo voy a renunciar a mi ciudadanía no ustedes la van a quitar que bueno en sus mentes la van a quitar porque tienen el poder por supuesto de todo lo que tiene que ver con con la legalidad en cuba porque es una dictadura lo tiene el poder absoluto pero yo soy ciudadano hoy mañana y siempre como tú me vas a quitar a mí que donde quiera que me pregunten yo diga yo nací en cuba yo soy cubano como tú vas a quitar eso come mierda pero esto es una talla escuchen para acá esto es una talla para que la gente se asuste miren la dictadura no puede recibir ayuda de venezuela no puede recibir ayuda de rusia debe dinero en argentina debe dinero en china la dictadura se le acabó el negocio de pedir prestado y no pagar o de pagar con médicos se le acabó la dictadura quiere los dólares de las personas que están aquí en eeuu quiere vivir de los cubanos que ha mandado por tonga para acá y ahora esto es una forma de presionar para que la gente vaya a cuba para que la gente como se llama revise pues saque pasaporte para que eso lo que están haciendo ellos buscando dólares es una locura comunista que solamente se ve en los países comunistas como eso tienen vamos a escuchar pero el estado cubano tiene que aceptar esa renuncia y es un acto de alta responsabilidad porque hay un aspecto que no se toca o sea se está resumiendo a la facilidad de entrar con esos presupuestos porque hay un aspecto que no se toca o sea se está resumiendo a la facilidad de entrar con esos presupuestos pero es que sentémonos a pensar que a partir del momento que la persona esto es ineterismo que la gente entre con pasaporte ineterismo dólares dólares y que se apruebe porque no hay ninguna intención de no aprobar una renuncia pasa a ser extranjero eso es obvio pero no se explica no se explica pero pasa a ser extranjero o sea cuba no tiene el estado cubano tiene ninguna responsabilidad con esa persona ¿esto qué es? si tú renuncias a tu ciudadanía en caso que quieras renunciar atención que tienes que tener otra no puedes renunciar y quedarte en el limbo exacto no puedes renunciar y quedarte en el limbo tienes que tener a ver mami si tienen otra a ver si por ejemplo a ti si ellos te la quitan a ti tú te vas a quedar en el limbo porque tú no tienes ninguna otra pero para renunciar cuando tú vas a renunciar tienes que obligatoriamente tener otra si no ellos no te la van a aprobar ok vamos a suponer tú tienes otra ciudadanía atención porque esto es un dato no menos importante que te puede afectar a ti y te voy a explicar cómo te puede afectar tú tienes otra ciudadanía y quieres renunciar a la ciudadanía cubana tú tienes que saber que si tú renuncias a la ciudadanía cubana y entras con el pasaporte de otra ciudadanía la dictadura no tiene ninguna responsabilidad contigo es decir que vas a perder mucho no tienes responsabilidad de darte ni pan ni darte aceite tú sabes ni darte apagones miseria hambre necesidad es decir que no tienes responsabilidad y si en caso de que ya tú no eres ciudadano cubano y te secuestran en no sé dónde el Estado según ellos el Estado cubano no tiene la responsabilidad de ir a buscarte que no ha buscado nunca nadie los médicos se lo mataron todos aquellos que lo secuestraron pero no tienes responsabilidad fíjate yo me imagino el dolor que deben estar sintiendo muchas personas que se sientan desatendidos por la dictadura cubana pero por qué estás tan loco esta gente no tiene ningún tipo de coherencia en nada pero pasa a ser extranjero o sea Cuba no tiene el Estado cubano no tiene ninguna responsabilidad con esa persona con esa persona porque un extranjero nos visita como extranjero y las leyes que se aplican son las de un extranjero eso quiere decir que las leyes arbitrarias que ellos saben aplican a cualquier extranjero cubano que vaya allí normalmente con el pasaporte americano por ejemplo no lo pueden hacer o sea es malo para ellos no para nosotros qué ilusa eres mi amor qué ilusa eres qué ilusa eres tú crees que el que hace la ley no hace la trampa que tú crees que si alguien entra allí como el cura que fue allá a Granma a dar un bateo allí siendo americano tú crees que pero él entró con un pasaporte cubano no pero ponle que hubiera entrado con un pasaporte americano qué pasa que porque entra con un pasaporte no lo van a meter preso y no le van a hacer la vida en yogur pero ellos tendrían que responderle a Estados Unidos mami por favor si la última vez que metieron preso en los estadounidenses los cambiaron por no sé qué cosa aquí por Dios y cómo tú crees que y cómo tú crees que sacaron a los cinco espías a mi vida Cuba es una dictadura Cuba no se atiene a las leyes internacionales tienes razón en lo que estás diciendo yo no es que tenga razón es que voy a seguir hablando el tema no es contra tuya mi vida ok quiero ampliar el tema quizá muchas personas piensen que porque tienen pasaporte americano español o otra ciudadanía entran a Cuba pueden hacer algo y pedirle a España o Estados Unidos que los rescate en Cuba no pasa eso en Cuba no pasa eso porque Cuba es una dictadura que no tiene acuerdos internacionales de nada de eso mira la traición de Obama la traición de Obama como pinga tú crees que salieron los espías eso de aquí explícame haciendo negocio por presos que tenía la dictadura allí Cuba es una dictadura eso olvídate de eso no y ahora ponle el cuño que ahora van a cambiar ahora van a cambiar muchas cosas sobre las leyes que se le aplican a los extranjeros ahorita vas a ver en la gaceta en lo que sea cambio de resolución de la no sé qué pinga para los que entren con pasaporte americano tú crees que ellos van a dejar la posibilidad la posibilidad de que tú entres con pasaporte americano sé lo que sé después puedas venir para acá así de jamón es que no es que tú entras con pasaporte americano te paras con un cartel en Cuba y dices libertad y te van a acusar de terrorista aunque tú seas americano pasaporte americano lo que sea ellos van a decir tú eres un terrorista y tú tienes que estar preso aquí y si Estados Unidos la embajada dice algo es un terrorista y los terroristas en este país se tratan así y lo único que hiciste fue poner un cartel eso lo van a hacer ellos ay Dios mío Dios mío mira yo le voy a mandar un mensaje a este come pinga mamá pinga y a todos los de la seguridad del estado y a todos los de la cúpula castrita yo soy cubano donde quiera que me pregunten voy a decir yo soy cubano nací en Cuba eso no me lo va a quitar nadie tú con un papelito o con una fanita o con lo que sea porque es que las leyes de ustedes yo me las paso por el culo porque ustedes no son algo que se puedan tomar en serio ustedes son una dictadura todo lo que van a hacer va a ser a beneficio de ustedes nunca a favor del pueblo de Cuba y a nadie eso es imposible no te pueden quitar la ciudadanía así porque les de la gana ya hay reclamaciones de los derechos humanos internacionales por esto que están tratando de hacer los comunistas vamos a ver los derechos humanos internacionales a esta gente menos derechos humanos y más 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 ataque militar lo que hace falta para eliminar a la partida de cucarachas comunistas que hay eso es lo que hace falta